No imaginó que el caudal del riachuelo por el que conducía el lunes mientras iba con su pequeño Kyle de cinco años había crecido con las fuertes lluvias Pero la corriente arrastró el vehículo Dice que vio su manita asomarse entre el agua hasta que desapareció Desde entonces un ejército de rescatistas entre ellos unos 100 oficiales de la Guardia Nacional han hecho de su búsqueda una prioridad Sus padres no pierden la esperanza de encontrarlo con vida y que no se sume a los al menos 21 muertos que han dejado las históricas tormentas que han golpeado a California de las que han sido rescatados decenas de personas y animales y han generado grandes pérdidas a negocios como este Aquí adentro me llegaba la rodilla y allá afuera me llegaba la cintura Suena bastante agua Ahora tratan de salir a flote recurriendo a una colecta virtual para recuperarse Nosotros nos contamos en este momento con los recursos para reponerlo Entonces tendremos que buscar volver a empezar A los campesinos también les llueve sobremojado con los cultivos de uvas bajo el agua Entonces desde que empezaron las...